El Eduo de Consagración a la Virgen Inmaculada Primer Día Mis hermanitos, qué bonito regocijar nuestro corazón para resaltar a la Virgen María como Inmaculada. Ella es nuestra patrona, nosotros llevamos ese nombre, Fundación Casa Oración María Inmaculada, tanto del canal como de la Fundación. Por eso para ella este homenaje de resaltar lo que es su corazón. Como dijo en Fátima, mi corazón triunfará y así mismo te dice a ti, te va a dar el triunfo porque es el corazón de la Virgen María que se apiada de nosotros e intercede a su Hijo Jesús que no le niega nada. Igualmente mis hermanitos, podemos ver la gloria de Dios por la gran intercesión de nuestra Madre María Santísima, teniendo en cuenta que es la Inmaculada. Es el título más grande, más grande que ella puede tener después de ser la Madre de Dios, el título La Inmaculada Concepción. Fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Así que hagamos estas oraciones con mucha alegría y con mucha fe porque el corazón de ella se desborda de misericordia y de gracias y bendiciones para todos aquellos que nos acogemos. Lucas 1, del 26 al 38 A los seis meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios Altísimo. Y Dios, el Señor, lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel ¿Cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace seis meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, María dijo, Yo soy esclava del Señor. Que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel se fue. Hermanitos, esto fue una manifestación del cielo. Y por eso, desde ahí, la Virgen es la Inmaculada Concepción. Ella fue concebida sin mancha y sin pecado. Dios la había preservado para que fuera la Madre de Jesús. Y si Jesús es Dios, pues la Madre de Dios. Fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Hermanitos, así que la Iglesia la proclamó como la Inmaculada Concepción. Es lo más grande, hermanitos. Si pedimos a la Virgen María, teniendo en cuenta que es la Inmaculada, pues las gracias y bendiciones caen más fuertes. Es un derroche de bendiciones para su pueblo. Cuando reconocemos que es la Inmaculada. Por eso, hoy hacemos esa consagración a la Virgen Inmaculada. Y teniendo en cuenta también, mis hermanitos, que ella se presentó allí en Fátima y dice, yo soy la Inmaculada Concepción. En Lourdes también, cuando el Obispo le dice, bueno, pregúntele cómo se llama la Virgen. Y va a Bernardita y le pregunta cuál era su nombre. Y ella dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Es decir, que fue concebida sin mancha y sin pecado. También ella confirma ese título que merece. Cuando se le presenta a Santa Catalina de Lauret y le dice, hagan esta oración. Oh María sin pecado concebida. Eso significa, oh María sin pecado concebida. Que es la Inmaculada. Y ella enseña que debemos rezar. Oh María sin pecado concebida. Rogad por nosotros que recurrimos a vos. Que esta súplica vas a hacer tres gracias a pedir. Por medio de nuestra Madre María la Inmaculada. Porque su corazón está abierto. Cuando la tenemos en cuenta. Por ella ser la Inmaculada. Que todo mundo la reconoce. Y nosotros tenemos que también reconocerla. Como esta Inmaculada Virgen María. Que su corazón está listo para responder a nuestras necesidades. Así que pensemos en las tres gracias especiales que vas a recibir cuando tú le pides algo. Después de haber solicitado gracias y bendiciones al cielo por medio de la Virgen María Inmaculada. Vamos a decir la oración que ella nos exhorta allí cuando se presentó a Santa Catalina de Lauret. Que la recemos. Le encanta esta oración. Por eso lo vamos a hacer con mucho cariño. Oh María sin pecado concebida. Rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida. Rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida. Rogad por nosotros que recurrimos a vos. Lucas 1. Del 39 al 56. María visita a Isabel. Por aquellos días María se fue de prisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte dijo, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. María dijo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho por mí grandes obras. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxile a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo habían prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia, por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después regresó a su casa. Consagración a la Virgen Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y protegedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al corazón perfecto, al puro y dulce corazón, al corazón inmaculado. Yo quiero rendir mi corazón, sin reservas, al corazón de María. Al corazón de la Madre de Dios. Al corazón perfecto, al corazón perfecto, puro y dulce corazón, al corazón inmaculado. Yo quiero rendir mi corazón, sin reservas, al corazón de María. Al corazón perfecto, al corazón perfecto, al corazón perfecto, puro y dulce corazón. Recuerda mañana hacer el siguiente día, de este triduo especial de consagración a la Virgen Inmaculada. No se te olvide hermanitos que el 3 siempre tiene un gran significado como es completar, completar las bendiciones a través de María Inmaculada vale la pena. Por eso vamos a escribir ahí en el comentario una frasecita, puede ser esta, la que la Virgen María recomienda, reconociéndole que ella es la Inmaculada y proclamemos, oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Es la oración que la misma Virgen entregó a sus hijos, por eso la estamos repitiendo, creyendo que sí es la Inmaculada, porque lo proclamó y el cielo trajo esa oracióncita. Es una ejaculatoria tan hermosa. Igualmente motivar a más personas que hagan este triduo, estos 3 días de consagración. Vale la pena consagrarnos a la Virgen María, a su Inmaculado Corazón y reconociendo que ella es la gran intercesora y bajo la mirada de ser la Inmaculada, estemos completamente seguros que todas las gracias y bendiciones llegarán por medio de sus manos santas, sus manos benditas, sus manos generosas, como allí cuando se le presentó a Santa Catalina y le preguntan, Santa Catalina, ¿qué significaba esas manos con esos rayos luminosos que salían? Y ella le da la explicación, son las gracias que yo tengo para mis hijos, que el Señor Jesús le concede para que las entregue, esas gracias a aquellos que le piden. Dice, y Santa Catalina le pregunta, ¿pero por qué hay unos rayos como tan opacos que no se ven? Dice, esas son las gracias que mis hijos pierden porque no me piden nada. Y los luminosos, grandes, largas, así como resplandecientes, son las gracias que le entrego a mis hijos que me solicitan. Y las gracias que mis hijos no me piden, se las doy a los otros que me hacen pedidos grandes. Así, hermanito, hermanita, atrévete a hacer un pedido grande a través de estos tres días de consagración a la Virgen María, porque verás la gloria de Dios, porque el Señor Jesús es el Dios que hace los milagros. No es la Virgen María, pero a la Virgen María le entrega las bendiciones que ella solicita. Aprovecha de que la amara en oración bendiciones grandísimas. Y vas a ver la gloria de Dios por medio de la intercesión de la Virgen María. Ahora, si tienen alguna petición, aquí el Ministerio de Intercesión, todos los días estamos siempre, hermanitos, orando por los que esperan de nuestras oraciones. Pueden enviarnos a este número de WhatsApp al 322-273-1502 o al correo electrónico jucomin.com. Nuestro canal está rico en muchos videos que subimos diariamente, entre esos, por ejemplo, la palabra que da vida a través de los santos evangelios. Son miles y miles de almas que se han convertido. El congreso mensual que hacemos los últimos domingos de cada mes, hermanitos, son miles y miles de personas también que han recibido grandes bendiciones. Las buenas noches con Jesús. Es decir, hay muchos videos de acuerdo a cada necesidad. Comparta estas bendiciones con otros y suscríbanse. Y permita que otras personas también se suscriban para que diariamente tengan un alimento grande y unas respuestas a las bendiciones a través de todos estos videos que repartimos al pueblo de Dios cada día. Los dejo con esta hermosa canción del Padre Juan Andrés Barrera, cantautor y predicador. Les habla Consuelo desde la Casa de Oración Marimaculada. Los quiero mucho, mis hermanitos. Reciben un fuerte abrazo y cuenten con mis oraciones. Con esta hermosa canción del Padre Juan Andrés Barrera. Con esta hermosa canción del Padre Juan Andrés Barrera. Al corazón perfecto, duro y dulce corazón, al corazón inmaculador, yo quiero rendir mi corazón sin reservas. Al corazón de María, al corazón de María, al corazón de la madre de Dios. Al corazón de María, al corazón de María, al corazón de la madre de Dios. Al corazón de María, al corazón de María, al corazón de la madre de Dios. Al corazón de María, al corazón de María, al corazón de María, al corazón de María, al corazón de María. Al corazón de María, al corazón de María, al corazón de María.